Este sábado 23 de marzo cielos cubiertos con posibilidad de lluvias. Las temperaturas descenderán hasta máximas de 19 grados y mínimas de 13. El viento soplará del norte, flojo, con ráfagas máximas que podrían alcanzar los 5 km por hora. En el mar componente principalmente del norte, Fuerza 1, Marejadilla. La playa mar será a las 0.36 y a las 2.53 y la baja mar a las 6.47 y a las 18.51. Ya para el domingo 24 de marzo cielos cubiertos, lluvias y temperaturas sin cambio.